Lo atacó violentamente y continúa viviendo al costado de su casa. Este niño de 9 años tiene más de 24 puntos en sus brazos y pierna derecha por las mordeduras de un perro pitbull y su pesadilla aún no termina. Era cerca del mediodía cuando el pequeño se disponía a ingresar a su vivienda, pero fue visto por el CAN. El perro improvisadamente sale de la casa, sale de la casa y lo ataca primero en el brazo derecho. Mi hijo se zafa y al zafarse le agarra el otro brazo, provocando una herida de 8 puntos de profundidad y 7 puntos en el otro brazo. Él empieza a correr y lo agarra de la pierna y acá también le hace una herida de 6 puntos. Si no es porque había unos jóvenes que estaban aquí en el parque y se meten a defenderlo, a espantar al perro, lo mataba a mi hijo, lo mataba. Solo hace unos meses el mismo perro mordió en la mano a este pequeño y el dueño se comprometió a tomar medidas, pero no cumplió. Por el contrario, prácticamente no hay vecino en la urbanización San Hilarión de San Juan del Urigancho que no haya sido atacado por esta mascota. El perro es bravo, sí, sí. El chico que vive acá arriba también le mordió. Ese mismo día, primero le mordió al joven y luego le mordió al niño, dice. Y el perro sigue ahí porque ahí le escuchamos que ladra. Ese perro es bien agresivo, bien agresivo. Hay tiempo que lo tiene cerrado, pero cuando lo suelta lo tiene libre. No se quiera poner buzal ni cadena, no tiene protegido, sino anda suelto. El dueño del perro, según los vecinos, es Walter Cadillo González, quien se niega a llevar al pitbull a otro lugar a pesar del peligro que según todos representa. Este niño continúa recuperándose de las profundas perforaciones que le causó el pitbull. Por ahora no asiste al colegio y deberá recibir tratamiento psicológico. Su padre, en tanto, busca la forma de que el animal sea trasladado a otro lugar.